Hola y muy buenos días, soy Eidmake y como ya saben seguramente este es el capítulo final de Castlevania Circle of the Moor Digo seguramente porque lo habéis dicho en el capítulo anterior y también porque seguramente si es el final pues tendrán el título final, lo típico vaya Estamos como pueden ver estamos a las puertas de Drácula, en la puerta del lugar del rito por así decirlo Pero antes de continuar tengo que decirles una mala noticia entre comillas, entre paréntesis por así decirlo No, si entre comillas, malas noticias, entre paréntesis no, entre comillas, siempre se me van, ya saben, los que me conocen sabrán que siempre se me van las palabras O digo paréntesis o digo comillas, pero bueno en fin, que desvario, el punto es que ya me enfrenté a Drácula, si, lo siento mucho, ya me enfrenté a Drácula Y me mató 20 veces, estuve 2 horas, 2 horas, escucharon bien, estuve 2 horas enfrentándome a Drácula, me mató alrededor de 20 veces, tal vez 21 o 22 veces Y obviamente no lo muestro en el video porque no lo tengo Algunos se preguntarán, seguramente te hartaste de perder tanto y te fuiste, no, no, no fue por eso que no tengo el video Lo que pasa es que estuve peleando, lo típico ya saben Y se acuerdan de aquel video de Pokémon, para que vean Pokémon TSGO, en el que dije que, de hecho creo que fue de los primeros de, de especial de Errony Skies que acaba de pasar Me parece que fue de los primeros, no sé de todo seguro En todo caso en la apertura lo voy a mencionar, pero me parece que fueron los primeros del especial En el 1 o en el 2, en fin Que dije que, si toco el micrófono mientras grabo, eh, crashea, ¿no? ¿Se acuerdan que dije algo por el estilo? Pues lo que pasó es que, por ahí del... intento 18 tal vez, 19, de enfrentarme a Drácula Justamente toqué el cable USB del micrófono, de los cascos que tengo Y bueno, en ese entonces no me di cuenta porque estaba muy frustrado Ciertamente estaba frustrado porque el enemigo, Drácula, ya había matado unas 18 veces Y no me di cuenta de que lo presioné, ni de que sonó el... ¡Monto! Que suele escucharse en mi computadora cuando se desconecta o cuando se desconecta... Bueno, sí, cuando se desconecta algo Y entonces, yo no me di cuenta, así que seguí jugando como tranquilamente, haría Y cuando por fin vencí al jefe, a Drácula Estaba en los créditos y decía, sí, porque lo vencí, lo logré vencer A pesar de todo, lo logré vencer Estaba en los créditos y me di cuenta, justamente al final De que la varita de esta de audio, donde se capta el audio del micrófono Y se ve si se está escuchando o no No, eh, no había una línea de audio Estaba en la línea de audio y estaba muda Y digo, a ver, espérate, ¿por qué? Y entonces, no me... Lo le pongo en detener grabación para que se empiece a renderizar Pre-renderizar, mejor dicho, creo que es la palabra correcta Y justo ahí, crash Adiós, antes de grabación Desapareció, no existió Era la una de la mañana, entonces En dos horas se matara a Drácula Y ya era la una de la mañana Y pues no me dio mucha risa Bueno, un poquito sí Pero es esa risa que dices ¡Ah, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Qué risa! En fin Así que ahora estoy aquí de nuevo Para grabarlo de nuevo Para volver a vencer a Drácula Y ya estoy de nuevo tocando el cable USB Esperando que esta vez... Bueno, el cable USB no El cable que tiene el cable USB Es un cable Y el cable USB es la... Es otra clave Eh... Tonterías, tonterías varias En fin Estoy aquí de vuelta para volver a vencer a Drácula Ah, por cierto, si se lo pregunta Pasaron dos días Desde hace dos días para mí que pasó eso Así que no estoy en el mismo día que dije Que iba a subirlo Pero bueno, bueno Que iba a grabarlo Porque subirlo sí que lo iba a subir en el mismo día En todo caso Antes que nada Tengo que decirles Que tras la batalla contra Drácula Me di cuenta de que tal vez no era Más nivel organizaba Sino más pociones Así que Ayer Justamente ayer Me puse a farmear un poco Y conseguí Dos pociones altas más Ahora tengo cuatro pociones Son las más Últiles porque tiene dos o cincuenta Aparte Ándame No tengo Creí que tenía el máximo de corazones Pensé que el máximo de corazones que tenía Era Era noventa y dos Era noventa, perdón Pero por lo que veo es noventa ¿Dónde puedo conseguir? Noventa y dos ¿Dónde puedo conseguir dos corazones? Parecía una tontería Pero Pero de hecho sí lo es Porque El crucifijo El boomerang que tengo Gasta cinco me parece Ah, sí, mira Ya que estoy aquí Vamos Voy a agarrarlo Ahí está Ya tengo todos los corazones que he listo Y es que Aunque no me pude Es que La subarma Me fue crucial Para vencer a Drácula Primero que nada Entramos a esta puerta Aunque yo vencí a Drácula Pudo volver a vencerlo Pero no todo Ahora vean Llegamos a esta parte Que es el Algo del rito No sé muy bien cómo se llama ya Ahí Me pensé Llegamos a esta sala Y aquí en este como poste Que está ahí al fondo del escenario Está el maestro de Nathan Cuyo nombre ya no recuerdo Y aquí está Ahí donde está esa luz amarilla Está Drácula Hablan Dicen tonterías De que bla 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 Llegaste muy lejos Para ser tú Y él dice No importa No me voy a unir Al lado oscuro Te voy a vencer Porque soy guay Y el Drácula dice Ajajaja Te desafío a vencerme Y dice Nathan Dice algo Algo por el estilo Resista maestro Yo te salvaré O algo por el estilo Veas contra Drácula Para los aquellos que vieron Castlevania Area of Zorro En mi canal O que ya canta el juego O que hayan jugado Symphony of the Night La batalla contra Drácula Es muy parecida A estas batallas Está Drácula aquí parado Te dispara Se te transporta a otro lado Te dispara Se te transporta a otro lado Y así todo el combate Lo que hace Hace tres ataques En este juego Hace tres ataques En uno de ellos Te lanza Murciélagos negros Que me imagino Provocan daño de oscuridad Antes que nada Voy a ver Ok tengo Venus Venus y serpiente Quería ver que ganas tenía Imagino que te causas Ataque de oscuridad Realmente nunca me llegó a dar Este ataque Son dos musélagos Uno lo lanza A la altura media Por donde está el brazo De Por donde está A la altura Donde está el brazo de Nathan Y otro lo lanza A la altura de los pies Por abajo Pero Hay una diferencia De unos centímetros Por ejemplo Aquí está el de Si aquí está el de El de altura media Por aquí está el de altura Baja El segundo musélago Como para que Esquivas uno Y el otro si te de Pero bueno Saltas dos veces Y ya está Y le pegas Te da creo que Tiempo de pegarle dos veces Y se te transporta de nuevo Su segundo ataque O bueno El otro ataque que tiene Es igual musélagos Pero lanza Me parece Tres o cuatro En línea vertical Todos juntos Así Todos juntos en un solo espacio Bueno Verticalmente me refiero Son musélagos Que causan daño de fuego Ese si me llegó a dar Una que otra vez Si dos o tres veces Me llegó a dar ese ataque Lo esquivas saltando también Y le pegas Y su tercer ataque Es el más difícil de esquivar Desde mi punto de vista Bueno Es que los dos Están muy sencillos De esquivar Y se aparece Y empieza a lanzar Murcielagos amarillos Que causan daño De electricidad Pero Los lanza a un ritmo Desacelerado Acelerado Bastante Bastante Los lanza A lo loco Así Bueno no a lo loco De hecho no Pero los lanza Como que forma de espiral No No en forma de espiral No sé cómo Mencionar la verdad Ya lo verán En algún futuro Lo siento mucho Por no haber visto Por no haber puesto Esa batalla Pero es que no se graba No se graba ahí Se graba Cuando lo vences En fin Es muy difícil de esquivar Al principio Pero ya luego me di cuenta Que hay que saltar así Y luego saltar así Si haces el doble salto Puede que te llegue A trago O sea el doble salto Me daba el otro murciélago Pero con un salto Si me daba tiempo A esquivarlos todos bien Eso si Es un poco complicado Luego volver a golpearlo Porque Lo hace mucho O sea Lanza muchos murciélagos Por todas partes Ya lo veremos En un futuro Por ahora no Y bueno Después de vencerlo Dice Oh no Necesito más poder O algo por el estilo Y aparece este rayo De luz amarillo Y se te transporta Salvas al maestro Perdón No, al maestro Cuyo nombre ya lo recuerdo Al viejito Aparece por esta puerta Hugh Y te dice Ve tú tras Drácula Yo voy a salvar Al maestro Porque así no tengo Que enfrentarme a Drácula Porque me va a matar Así que ve tú Prácticamente es lo que dice Obviamente no dice eso Pero dice algo parecido Te da a entender eso Y tú dices Ok Bueno, ahí te dice Ok Ve tú Huye Y yo voy a matar A Drácula Vale Drácula consigue su poder De la De la luna De la luna llena Y ya Antes de empezar Con la batalla Con Drácula La batalla final También tengo que mencionar Que no hay finales Sacretos en este juego No hay finales Sacretos como en Aria of Zorro Que había tres finales Aquí solamente hay un final Que es vencer a Drácula No hay más No busques más Porque no va a haber más finales Otra cosa que tengo que decir Es que Me mató 20 veces 20 veces Pero humillante Las primeras fueron muy humillantes A partir de la De la octava Ya llegaba Siempre llegaba A la segunda fase Porque tiene dos fases De combate Por ahí de la 12 o 13 Me volvió a matar Al principio A veces cometí algún error Como recibí daño estúpido Y me dejaba matar Para que tuviera otro reinicio Porque Recibir mucho daño aquí Con las porciones Con el número de porciones Que tenía Era tonto Tal cual No podría vencerlo Me tomó buenos intentos Y tal y como lo dije En ese video Que no va a salir a la luz Porque ya se borró Porque ni siquiera Existió prácticamente Te lo digo ahora Bueno Lo digo ahora Pero diferente En todo caso Lo que voy a decir es que Si me toma Más de 10 intentos Los voy a poner todos Obviamente Los voy a cortar Voy a cortar a la parte Cuando me maten Cuando me maten Los voy a colocar Ya saben como funciona Pero si me toma Más de 10 intentos Me lo pueden decir Por los comentarios Y a partir de ese momento En el momento En el que me digan Oye Te tomó 14 intentos Cumple tu palabra ¿No? Algo por el estilo Ok A partir de ese momento Voy a subir Dos capítulos De Pokémon T.S.GO A la semana Dos capítulos Porque así pasó De hecho Lo que pasa Para aquel que todavía No se haya aburrido De mi explicación Es que estaba jugando Contra la conredácula Aquí Por ahí del Nintendo 14 o 15 Me dije Lo vi muy bien Lo veía muy bien Le estaba pegando Le pegaba Le lanzaba crucifijos Bien lanzados Bien dados Unos 80 de daño De un crucifijo No 20 Como decía O sea 80 de daño Porque le daba Más de una vez Y lo dije En ese momento Lo dije Mi vida No iba mal Mi vida Estaba por ahí De la mitad Lo cual Estaba bien Para ese entonces Y entonces Lo dije Si no Si no mato A Drácula En este intento Subiré Dos capítulos De Pokémon T.S.GO A la semana Pero justamente Antes de la semana Me mató ¿Por qué? Me distraje Hablando de esto Estaba hablando Y me distraje En eso Y justo en ese momento Apareció la segunda fase De Drácula Que te quita Casi 500 de daño De un solo golpe Y bala Muerto Así que No se puede cumplir Porque bueno Ya No vieron el video Pero A eso me refiero Si esta vez Me tomo más de 10 intentos Díganmelo por los comentarios Y cumpliré mi palabra Y subiré Dos capítulos de Pokémon T.S.GO A la semana Ahora sí Quiero creer que esta vez No tardaré dos horas Ahora sí Ya terminó la plática Vamos a la batalla final Contra Drácula Ah, por cierto No me voy a callar Me quitan la magia Por cierto Esta es la batalla final Contra Drácula Esta es la forma final De Drácula Tiene estos ataques En esta forma Es el laser indifugo Como yo le llame El laser te hace daño Y la llama también te hace daño Solo puedes hacer daño al ojo También te hace daño Si tocas el tentáculo Este extraño Su otro ataque Que también tiene Es lanzar burbujas Ese Lanza burbujas de veneno Bueno De sangre venenosa Si te toca Te hace creo que Noventa y tanto de daño Tal vez llega a cien No estoy de todo seguro Depende de tus stats también Hay que tener en cuenta eso Y aparte te provoca Envenenamiento Y su tercer ataque Es ese El más feo de todos Como yo lo llamé Dracu Meteoro Ya pueden ver Que hace bastante daño Y es difícil de esquivar Como que no puedes ver Las estas Las meteoros jajeros Ahora sí voy a jugar bien Ya terminé de explicar Mi plan es lanzar crucifijos El crucifijo es mi arma predilecta En esta fase del combate En la segunda fase Igual y tal vez El lache también te sirva bastante Pero sabiendo usar bien Usándolo bien Los crucifijos Haces mucho daño Aquí lanzo este Vale Ese me gusta Me gusta mucho Porque puedo hacer esto Pero si lo lanzo bien Mejor eh Hace cuatro laces Por cierto Son cuatro siempre laces Son siempre cuatro laces Haciendo esto Le baja la vida Bastante rápido Por eso es que Digo que Usar crucifijos aquí Es muy importante Meteoros rayos No meteoros No meteoros Nunca me gustaron los meteoros No Al límite de nivel No me había dado cuenta Que ahí estaba el límite de nivel Ahí Rayos Ya me bajó la mitad de la vida De dos golpes Vale Vale no No sé que iba a lanzar Los láseres Pero no No lanzo los láseres Tres golpes Me da tiempo Dale nada más El crucifijo aquí Es muy importante Como lo pueden ver Hace mucho daño No porque haga mucho daño Sino porque hace Muchas veces daño Vale bien dados Bien dados Ya está Ya está Segunda fase Me mató las primeras dos veces Que acabo de segunda fase Lo que hace es brillar Así como está brillando ahorita Y Se lanzan llamas hacia ti Te hace 500 de daño Por cada golpe que te haga Solamente se está brillando en llamas Si no No Puedo hacerlo Un máximo de cuatro veces A partir de la Te puede hacerlo dos o tres Pero el máximo es cuatro Y se transforma en esta especie de ojo Que te lanza murciélagos Ya Esa es la segunda fase Se pasa haciendo eso a cada rato Está un tiempo en esta fase En el modo ojo Y luego se transforma de nuevo En su forma demoniaca Y Se lanza de pico Como pueden ver Basta con hacer el salto alto Con la rockwing Y lo esquivas fácilmente El cuarto Es el último intento La última vez que lo hace Y se transforma de nuevo en el ojo Y ya Así es de repetitivo el combate Realmente No 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 casa gran problema Pero a mi me mató Mucho Porque no sabía que hacía O sea al principio Una vez que sabes lo que hace Ya es más fácil de 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 esquivar Obviamente Si sabes que puedes hacer Lo esquivas más fácilmente Pero la primera vez que Que me hizo ese ataque de llamas Me mató Dije Hostia hostia Que está haciendo Y cuando me di cuenta Me hizo 450 de daño Y ya estaba muerto Me culo porque puedo hacerlo Porque no puedo hacer Que en una de esas Me equivoco de botón Como me pasó una vez Me equivoqué de botón Y no hizo el salto alto Y me mató Por eso Creo que el mejor modo Para atacar al ojo Es estando en las plataformas de aquí Porque así lo puedes ver Mejor Lo veo bien eh Para mi que lo mato En ese intento De hecho Pero la última vez que dije eso Me mató Así que Mejor no Mejor no digo nada Puedo pasar por arriba Por abajo Normalmente Es problemático Porque como pueden ver Los museagos Hacen daño Bastante daño A decir verdad Y si no le das Pues pides el tiempo Nada más Porque como pueden ver Me quitó Ya me quitó Me quitó mucha vida Con tres golpes Que me hace Y así es la batalla Contra la cual Es repetitiva Y una vez que sabes Cómo funciona Pues ya Es mucho más sencillo Realmente Vale Un Rayos ¿Cuánto tengo? Todavía tengo mucho La magia casi nunca la usé Realmente aquí La usaba para serpiente Una vez que otra vez La llegué a usar con Mandragora y Diana Para lanzar florecitas Le hace daño Como Tiene un buen alcance El lanzamiento de rosas De flores De pétalos Como quieran verlo De plantitas Una vez usé también Con la de golem Para hacer el ático Más largo Pero no me funcionó Tan bien Destruía bien A los murciélagos Pero al ojo No lo dañaba tanto Así que No me dio miedo De convencer Voy con otra poción En serio Y como vamos a contar Ya tiene Rayos Este combate es largo Y repetitivo Es el problema Ahí está Rayos Recibo daño Tantamente Es lo peor Si esquivara bien Los murciélagos No me haría nada De daño Sería facilísimo Este combate Pero como vamos a esquivar Unos murciélagos Y tú Ni siquiera te persiguen O sea Si te persiguieran Como las espadas De Hugh Bueno no Entonces vale Tienes Tienes tu Tu razones tienes Para que no te Para que no te pueda Velo Es que Que tontería Soy así Y salto Para que me vuelva a dar El murciélago Soy tonto No me dio Porque tiene la invencibilidad Menos mal Pero ya gasta el tiempo Ya se acabó Cuando se desaparecen Los murciélagos Se empiezan a poner negros Ahora si te pueden dañar Así que hay que tener cuidado No se confíen Porque Ah Ya se puso negro No También te puede hacer daño Así que Mucho cuidado con ello Vale Vale No Lo lancé mal Pero mal Es que todavía me acuerdo Lo bien que las lanzaba Cuando las lanzaba Muy bien Los boomerangs Siempre les decía En todo el combate Que no grabé Les decía Los boomerangs Es el boomerang Es el boomerang Porque Se llama crucifijo Pero yo les decía boomerang Cuando las lanzaba bien Se quedaba en el ojo Y le hacía mucho daño Pero si no lo lanzas bien Pues no De nada sirve gastar 5 corazones Me parece que gastas Para lanzar uno de ellos Oye No me dio el murciélago Ahora si me da No Voy por otra potion hike Mi última potion hike Corazones también Porque Porque puedo La magia se puede usar bien Pero con cartas específicas Por ejemplo No sé Con black dog Te puedes curar el daño Bueno Con black dog Y apolo Me parece que se llama la carta Te curas Cuando recibes daño de oscuridad Me parece Quiero creer que El daño que hace Te cura el daño de oscuridad Tampoco estoy seguro Igual hay daño de fuego Quien sabe Cuando se prenden llamas Son llamas negras Pero son llamas Así que Igual son No Porque el diablo También le hace llamas negras Y cuenta con daño de oscuridad Cuatro Ya saben Ah rayos A pesar de todo Voy bien Pueden ver Pueden ver Como estoy jugando muy mal Pero Pero muy bien En comparación A mis primeros intentos Voy muy bien Bueno ya no tanto Porque ahora estoy aquí Y aquí es muerte segura Ven Ven a lo que me refiero Muerte segura Bueno Hasta ahí fue el primer intento Segundo intento Contra Drácula Oh por dios En serio creía que lo podía vencer Al primer intento Que iluso Que iluso que fui Que iluso que fui En fin Vamos ya Vamos allá Voy bien Voy bien Voy bien Voy muy bien Una vez que haga mal los láseres Y lo mato Rayos La debilanza de él Pues si Fijo que estoy haciendo Me distraje por las tonterías De los láseres No 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 Casi me da Casi me da Pero no me dio Así que Todos felicidad y amor Por ahora No Los telomotos No Ya empezamos con las tonterías No otra vez Me dio Doble En una sola lanzada De terremotos Ya bajó Si no me bajó La mitad de la vida Prácticamente Láseres por favor No 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 seas Eso es ser sucio Los dracumetiros Otra vez No No seguidos Hazlo de los láseres Me gustan los láseres La mitad de tu vida Vale Vale Este si me gusta No Que estoy haciendo Pero hazlo bien Tío Ya está Ya Lo eché a perder Ya está Lo eché a perder Bien por mi Bien por mi Usar una poción hike En la primera fase de drácula Es automáticamente Mejor ríndete Para como voy Y hago mal Ya está Ya está Hago malas secuencias Supone que me la sé de memoria Y hago malas secuencias Ya está Ya lo eché a perder todo Velo Velo Es que ¿Por qué tú vas así? Ya Ya está Me voy a dejar matar No Mejor no Mejor no Mejor no Me voy a dejar matar Vamos a intentar La salvia Que tengo Para algo Me fui a farmear Tantas Tantas poción hike Ya está Ya está Cambio de fase Ahora sí hay que matar Las burbujas Porque las sigue creando Y te puede dar Muchos problemas después Si no las matas Se me parece Vamos Vámonos a la segunda fase Vamos Vale Ya está Qué iluso que fui Lo puedo vencer al primer intento Lo puedo vencer al primer intento Y luego vas y te dejas matar Por el Por la fase más fácil Por el ataque más fácil De esquivar que tiene Drácula Sus llamitas De hecho A ese ataque Lo llamé La antorcha vampírica Iba a decir humana Pero como no es humano Pues hasta ahí Hasta ahí llegó Lo de humano La antorcha vampírica Se llama ese ataque Tercero Y ya está Vale Está por arriba Cuidado Los musculos no tienen vida Se mueven de un golpe Lo que sea Le puedes lanzar una pelita Y se mueren también Pero bueno Igual te hacen mucho daño Así que mejor mátalos Mejor mátalos Los que puedas Obviamente Como son infinitos Pues no No importa realmente Si ven a este tipo Mátalos Si no Esquívalos Y sigue Atacando al ojo Que es lo que realmente importa Ahora no Lo viste Ven Malditos murciélagos Y son murciélagos Extraños Porque como pueden ver Son morados Los murciélagos Realmente son como negros ¿No? Y más Como que no tienen patas No sé Estos muy seguros No se las veo Porque están muy pequeños O Bueno Pequeños Están muy grandes Están muy grandes Estas porquerías Vale Está por abajo El crucifículo Hace más daño Que mi Que mi Que mi látigo Con eso digo todo Venga ya Daño gratuito Otra potion La última que tengo Tengo pociones Que me dan 20 puntos de vida Que no me sirven para nada Pero bueno Usando todas mis pociones Resisto a un murciélago más De hecho Cuando vencí a Drácula Fue épico Porque Me quedaba Estaba un golpe de morir Me quedaba como 30 puntos de vida Y dije Pues ya está Me voy a matar de un golpe Así que para que uso Venus Si Aun usando Venus y serpiente Me hace El daño suficiente Como para matarme Así que voy a usar Diana Y me puse a atacar A la distancia Y al final lo logré matar A un momento de matarme a mi Lo logré matar Pero bueno Es sentido que doy en la historia Porque no se agravo No ¿Qué estás haciendo? Cuenta bien Pedazo de animal Cuenta bien Está por arriba Ya lo hubiese visto Y si El juego se alenta Cuando salen muchos murciélagos Es algo que tal vez No se lleguen a apreciar No lleguen a apreciar Pero si Yo sigo a precio Y si Se alenta un poco No tanto como La vez de la bruja En el En el pozo de Camila Pero si un poquito Si un poquito ¿Ya está? No Este es el cuarto Ah rayos Y si Los murciélagos también se pueden matar Con tu patada Con tu barrida esta Pero vaya Está un poquito complicado Porque vuelan Un poquito Complicado Si está No lo voy a matar en ese intento Recibí mucho daño en la primera fase No lo voy a matar en ese intento Pero bueno Vamos a seguir tratándolo Igual un milagro pasa Y dejo de recibir daño a lo tonto Y entonces lo mato Puede ser No Puede ser Pero no creo No Nada de daño le hice en este En esta En esta vez No sé cómo decirlo En este intento No Este intento no Esta vez Oportunidad tal vez Podría ser también Esta oportunidad Vale Bueno Medianamente bien Pero bueno Al menos ya no estoy recibiendo daño Es algo bueno Ya es algo Ya no estoy recibiendo daño A lo tonto por lo menos Vamos Vamos medianamente bien Medianamente bien Este es el cuarto me parece Ya Perdí un poquito la cuenta Este es el cuarto Vale Medio tiempo de hacer rápidamente El giro del átigo Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Aún tiene mucha villana Medio tiempo de hacer el giro del átigo Este es el problema Es el problema de Nathan Que es muy lento Para hacer los ataques Que tienes que hacer Si quieres hacer un giro del átigo Te toma muchos Te toma mucho tiempo O sea puede parecer que no Pero si te toma mucho tiempo A la hora de De que lo haces Porque Necesitas cubrirte De los enemigos débiles Y no puedes hacerlo Porque tardas mucho Te tomas un tiempo Para hacerlo Y ya estoy a punto De morirme de nuevo Pues ya que estoy aquí Voy a usar los cuatro Corazones que me quedan Tengo eso que no me sirve para nada Bueno si me sirve Para recuperar magia Pero es que la magia Como pueden ver Al principio me sirve Para recibir un poquito Menos de daño Pero Ya cuando empecé a dar Igual Empiezo a lanzar Diana con Con Mandragura Me parece que es una de las mejores Por lo menos Las que tengo disponibles Habrá algo mejor Pero que tengo disponible Por ejemplo Los sellos mágicos De invocación Son mejores para mi Ahí está La patada bien dada Por ejemplo Fumerang medianamente Uy Es que me de pura suerte De pura suerte Como ese 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 si me debió haber dado Ahí hay un problema De hitbox seguramente Las alas no te hacen daño Estaría muy interesante Que las alas de Los museos no te hicieran daño Muy interesante Vale Está por arriba Boomerang mal lanzado Boomerang Por si fijo Perdón Otro Boomerang mal lanzado No sé por qué pensé Que si apretaba arriba El látigo Se iba a ir para arriba Así como de Pero no El rango de látigo Es un asco Está bien El rango Pero está mal Porque es un asco ¿Por qué salto? Pues no sé No sé por qué salté No sé por qué salté Ahí sí sé por qué bajé Vale No le di Gira, gira, gira Quiero matarlo rápido Pero al mismo tiempo No quiero que sea tan rápido Porque quiero que el video dure Porque si dura 20 minutos ¿Por qué salté? Bueno Al menos no me comí el daño Del oposión Algo Es así Tampoco Es así Es así Gira, gira, gira Tengo muy poca vida Ya no tengo posiones Me parece Ya no tengo nada Para correr vida Pues bueno Voy a empezar a usar Diana y Mandragora Gasta mucha magia eso No cabe mentir Pero bueno Tengo magia de sobra Viene por aquí ¿Ven cómo hace mucho daño? Bueno, cuando le das Si le das a puros murciagos Tal vez no tanto daño Tanto daño no hace Lo echamos ahorita Para recuperar un poco de magia 50% Y ya Es el tercero Si no mal recuerdo Y es el cuarto Vale Ay, choqué con el techo Bueno, con el techo Ustedes me entienden Rayos, fallé ¿Dónde está? No Me dio Como pueden ver Los murciagos me hacen más daño Si no tengo serpiente Y Venus Bueno, Venus y serpiente Cuando no haga eso De la tocha vampírica Es muy importante estar siempre Al En el centro de la pantalla Si no Te da Te da mucho Por ahí Ya está Ya está Lo maté Al segundo intento No puede ser Hasta me siento un poco decepcionado Porque Fueron dos horas La otra vez Dos horas me tomó Matarlo La vez anterior Ya al segundo intento Ya está muerto Hasta Camila Me tomó más tiempo Bueno, es que también esta vez Como ya sabía cómo iba a funcionar Estaba mejor preparado Fue un Un esfuerzo Desperdiciado Porque nunca se va a ir Porque cada vez Va a renacer Y el deseo Y la escuidad de las personas Están siempre en las personas No sé qué acabo de decir Lo sé que lo di Y que va a seguir Y va a continuar reviviendo Y entonces dice Y nosotros te seguiremos venciendo Oh, sí Y ya se va De acuerdo ¿Qué puedo decir? Realmente Me tomó mucho menos La poción es La verdad es que Si antes me costaba tanto Lo podía sentir Era por las pociones Por la falta de recuperar vida Tenía muy poca vida Me hacía mucho daño Y como solo tenía dos pociones altas Se me acababan Muy rápido Maestro ¿Estás bien? Nathan Gracias Lo hiciste bien Te has convertido en un cazador De En todo derecho O hago por el estilo Dice Por cierto Este final Está como que muy cargado De Symphony of the Night Hugh También debo agradecértelo a ti Digo Pero tu entrenamiento Debe continuar Lo sé padre Y empieza a hablar Son hermanos de nuevo Pelemos juntos No te quedas atrás Porque si no Te voy a vencer Y bla 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 Realmente no No hay nada importante ¿Qué puedo decir? Me gustó mucho el juego Castlevania Circle of the Moon Me gustó bastante el juego Hubo ocasiones En que si me frustré Como por ejemplo En el combate contra Drácula Cuando no sabía Cuando solo tenía dos pociones Y me mataba cada rato Veinte veces me mató Veinte veces Tío Es que es mucho Estuve dos horas jugando Dos horas jugando Y bueno La verdad es que Necesitaba más pociones Solamente era cuestión De tener más pociones Ahora me doy cuenta de ello Podía matarlo Necesitaba un poquito más de pociones Los jefes me gustaban También bastante Muerte me decepcionó Un poco La verdad es que Esperaba un diálogo Con muerte Algo por el estilo De no sé No sé Algo Pero me esperaba Algo de muerte Porque es muerte Es la muerte Y no me gustó Ni siquiera La forma que le pusieron A muerte de tipo Scorpion Me parece que era Una cosa extraña No me gustó No me gustó Pero bueno Camila Camila me gustó mucho Como jefe La verdad Me mató mucho Ustedes lo vieron Me dio mucho Por ahí Pero me gustó Me gustó bastante El combate Porque me obligó A aprender Los ataques Me obligó A saber que Cuando hace la remetida Empieza a lanzar Su bomba sonica Me Me obligó A aprender A aprender Sus patrones de ataque Y eso es algo Que me gusta mucho Un jefe Tiene que ser complicado No tanto como Dos horas Bueno tal vez sí Tal vez esas dos horas Es que Desde un punto de vista Puede parecer Que las dos horas Que estuve peleando Contra Drácula En la Nintendo anterior Fue un desperdicio De tiempo Porque al final No se grabó Pero no es cierto Porque Gracias a esas dos horas Que estuve peleando Contra Drácula Me di cuenta Como Me aprendí Sus ataques De memoria Sabía que iba a hacer A veces Falseaba un poco Cuando Eh Va a ser el láser No No va a ser el láser Van a lanzar las burbujas Date cuenta Tío Date cuenta Ponga atención Pero vaya Me obligó A aprender Sus ataques También de memoria Nunca supe Nunca supe Como esquivar bien El ataque aquel De De los meteoros O sea A veces los llevaba bien De Usando la barrida Y todo Pero es que Es más de suerte Pienso yo Y bueno Esto fue Castlevania Silk of the Moon Como pueden ver Un juego muy bueno Y algo que también Tengo que decir ahora Antes de que me despida Es que Eh Al terminar el juego Como pueden ver Como pueden ver Aquí Si aquí está Como pueden ver aquí Al terminar el juego Se desbloquea Bueno Se desbloquea El modo El modo Mago Si empiezas una Si empiezas una partida Con el nombre de Fireball Como dice ahí En la pantalla Empiezas en el modo Mago El modo Mago Es lo mismo Es el mismo juego No cambia nada Excepto Obviamente Nathan Desde el principio Tienes todas las cartas Todas las cartas Las tienes desde el principio Todas 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 Desde el principio Empiezas con las cartas Y con más puntos de magia Pero Empiezas con menos vida Haces menos daño Y recibes más daño Con menos defensa En pocas palabras Por eso en modo Mago Porque en modo Mago Vaya Ustedes mentiran Lo voy a jugar Lo voy a jugar por mi parte Y tal vez cuando lo acabe Les traeré algún tipo de razon De hecho todavía lo estoy pensando En todo caso Me sorprende Que lo haya vencido Al segundo intento La verdad es que me sorprende Soy nivel 41 Pues ahí en su pregunta Y que más puedo decir Les espero que les haya gustado Este capítulo final De Castlevania Circle of the Moon Lo esperaba un poco Lo esperaba un poco más largo La verdad Un poquito más largo Con Vaya Como fue En el anterior intento Que fueron 20 veces Que me mató Y ya estaba pensando Durante El combate estaba pensando Hostia Lo que me voy a divertir Cortando partes En este En este video Me voy a divertir Pero bien bonito Pero bueno Al final de este video No se pudo dar Pero este si Que fue más rápido Las pociones Me ayudó Es que la poción Fue lo que me ayudó más La verdad es que si Para el que se pregunte Cómo conseguía las pociones Me coloqué Me coloqué La carta de De Venus Con Mandragora Lo cual aumenta tu suerte Y me puse a matar A legiones Legión te puede dar Las pociones altas Te puede dar también Antimaldición Si Antimaldición Cure Cure Curs Y también te puede dar Potion Hike Pociones altas O nosotros como si Pociones fuertes No se como se llaman Como se llaman en español Pociones altas Pociones Hike El rango es muy Es muy pequeño Pero vaya En media hora Conseguí esas dos Esas dos Pociones Y bueno Ya con eso Me fui al jefe Vencerlo con dos Pociones altas Nada más Fue muy Muy difícil Pero con cuatro Ya es un poquito Más posible Porque tienes más vida En sí es porque Tú tienes más vida Pero bueno Esto fue todo Ya me despido esta vez Esto fue todo Esto fue todo De Castelluna 5 de Moon Una serie más que acaba Y que más puedo decir Espero que les haya gustado Y esperen La próxima semana A ver que salen De nuevo Para la game muy advanced O sea De nuevo Ustedes me entienden De nuevo en mi canal Porque de nuevo Nada Porque ya la game muy advanced Ya se descontinuó Una muy buena consola Lo más seguro Es que os haga un vistazo A la game muy advanced Porque hace tiempo Ya que no hago ninguno Pero bueno En algún punto O si ustedes quieren Dar algún tipo de De recomendación Para un juego De game muy advanced Que quieran que juegue A partir de este momento Pues bueno Lo puedo hacer Si no me da ninguno Pues mira Yo voy a jugar A hacer vistazos A la game muy advanced Hasta que me encuentro con un juego Ya saben que yo tengo aquí Mi control de De videojuegos Que voy a jugar En el orden Que debe ser Y vaya El siguiente ya está dictado Obviamente Ya todo está dictado Pero vaya Ya sé que es lo que sigue Yo ya sé lo que sigue No lo voy a decir Porque bueno Es como para mantener Un poquito la sorpresa Y ya me despido Y ya me despido Porque me rayo mucho Y no es el chiste Hacerlo así Así que me despido Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Yo ya sé lo que voy a jugar Yo ya sé lo que voy a jugar